Así como crecemos nosotros, crece también el automóvil híbrido más popular del mercado, el Toyota Prius. La nueva línea de Toyota se llama Prius V por aquello de la versatilidad. Estamos hablando de tecnología de punta, ahora con más espacio. Vamos a echarle un vistazo. Prius V ofrece más capacidad de carga que el 80% de todos los pequeños SUVs. Además, de más espacio interno para los cinco pasajeros, una amplia gama de espacios para almacenar y un rendimiento de 44 millas por galón en ciudad, 40 millas por galón en carretera y 42 millas por galón en ciudad-carretera. La serie V cuenta con cinco modelos, todos equipados con sistemas de navegación y audio. Más seguridad y algunos incluyen el sistema multimedia Entune, que aprovecha al máximo los servicios de un teléfono inteligente para brindar una experiencia más satisfactoria dentro del vehículo. Todo esto con un diseño que minimiza el riesgo de distracciones al manejar. Inspirulina conversó con Javier Moreno, portavoz de Toyota, sobre lo nuevo en Prius V. En este caso hemos tomado un vehículo que ha sido definitivamente exitoso en el mercado y le hemos añadido lo que muchos de nuestros clientes estaban pidiendo y es ese espacio de carga. En este caso vamos a tener la oportunidad de vender un vehículo al consumidor donde tienes cinco pasajeros, capacidad para cinco pasajeros, pero ahora también tienes la oportunidad de llevar todas esas cosas que necesitas llevar además de tu familia. Según Toyota, el segmento de compradores del Prius que más ha crecido en Estados Unidos es el de los hispanos. Te puedo decir que en el caso de los hispanos, la llave, o sea, la llave del éxito ha sido el educarles acerca de la tecnología. Cuando el hispano descubre y entiende lo que significa el tener un vehículo híbrido, lo que significa el economizar en combustible y lo que significa el ser parte de un movimiento ambientalista que ayuda a nuestro ambiente, seguramente es una oportunidad increíble para ser parte de la solución en este mundo en el que vivimos. Un 97% de los Prius que se han vendido en Estados Unidos en los últimos 10 años continúan en las calles, lo que demuestra su calidad y la fidelidad de quienes se sienten responsables con el medio ambiente. Es una situación donde tanto el ambiente como el consumidor gana. No solo tienes un producto increíble de alta tecnología, pero también estás ayudando a ser parte de la solución, que es el proteger el ambiente en el que vivimos. El Prius V es un vehículo ideal para aquellas personas que quieren disfrutar la tecnología híbrida, ayudar al medio ambiente, pero no quieren sacrificar su calidad de vida, economía y espacio. Eso es Prius V.